Buenas tardes, mi nombre es Sarah Viera. Hoy vamos a preparar una deliciosa receta llamada DIT de atún. Para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Dos latas de atún, mayonesa, salsa de tomate, pimiento rallado, cebolla, limón, cilantro y pimenta al gusto. Primero colocamos las latas de atún en un recipiente, el pimento rojo, la cebolla, el limón, el cilantro finamente picado, revolvemos, sal al gusto, agregamos la salsa de tomate, la mayonesa, revolvemos, agregamos la pimienta al gusto. Aquí ya tenemos una mezcla homogénea que podemos degustar con las galletas saltísimas. Muchas gracias.